Lo miraron en el viejo bar del pueblo Me emborrachó por el luto y la tristeza Ya no hay vino, le gritaba el cantinero Tenía el piso tapizado de botellas Y salió trastrabillando por tan ebrio Cuando solo le alumbraban las estrellas Tropezándose y rodando a cada paso Poco a poco abandonó su viejo pueblo Un macabro sentimiento lo impulsaba Que profundo es el cariño verdadero Del amor y la pasión que le guardaba Lo llevaron a buscarla al cementerio Con las ansias que sentía de mirarla Como loco comenzó a excavar la tierra Esa noche hasta las uñas le sangraban Pero pronto vio la fosa descubierta Hay quien dicen que de gusto hasta gritaba Que pensaba y reclamaba un alma en pena Le miraba las mejillas arrugadas Y el avante la creía estar sonriendo La encontró ya con el cuerpo demacrado Y aún así la colmaba con sus besos De sus ojos solo el hueco le quedaba Pero a él le parecían dos luceros Nadie duda de esa entrega apasionada Porque ahí con ella lo encontraron muerto Hay quien dicen que fue un acto desquiciado Otros dicen que fue peor que un sacrilegio Yo les digo que el cariño de aquel hombre Desde entonces ese te raya en el cielo ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.